Yo como comerciante nato de acá del mercado, yo sí les puedo decir con satisfacción que este mercado lleva más de 45 años de pie, más de 45 años sirviendo a todas las zonas vecinas que tenemos aquí a nuestro alrededor. Pueden realmente verificar ustedes con hechos, visualmente, que el mercado no se está cayendo. Aquí, por cuestiones, yo creo que políticas o convencieras, otras, por ejemplo, Carlos Valerio dice que está a punto de caerse, que ya más un enfocito y se cae, cosa que es mentira. La señora presidenta Claudia Rivera decía que nos inundábamos, otra mentira porque tenemos más de un metro o metro y medio de altura sobre el nivel del piso. Otra persona que dice, este amigo López Díaz, que entrevistó también a la señora Claudia, dice que le quedan 40 días de su trabajo, de su gobierno, y que en esos 40 días puede derribar nuestro mercado. Como se están dando cuenta, aquí nos están atosigando, nos están amendrentando, nos están atacando de cualquier situación, por la única situación en la que luchamos. Defender nuestra fuente de trabajo, defender donde sacamos todos los días para mantener a nuestras familias. Estaban a punto de derribar nuestro mercado y más de 500 familias, unas directas y otras indirectas, nos íbamos a quedar sin el sustento día con día. Ante esa situación que quiero mencionar y le hacemos cuestión a las autoridades, que de ninguna manera, de ninguna manera vamos a permitir que nos quiten el derecho a trabajar, el derecho a la salud y el derecho al ingreso de nuestra economía para nuestras familias. Por lo tanto, sí. Gracias.